carnicería el güero más cerca de ti ya abrimos nueva sucursal en morelos número 277 contamos con la mejor carne de res cerdo y pollo diario longaniza casera y chicharrón los sábados prueba nuestras deliciosas carmitas todos los días te asamos tu carne totalmente gratis compara nuestro precio y calidad precio especial para taqueros ya sabes a dónde ir a matamoros 217 o morelos 277 servicio domicilio teléfonos 690 13 44 15 8 55 55 o teléfono celular 4 13 114 78 30 a dónde ir ahí donde está el güerote